¿Nunca te ha pasado que tu día a día se vuelve completamente una monotonía? ¿Que tu vida no tiene un rumbo definido? Si sigues con tu rutina, podrías saber cómo será tu vida en un futuro. Con una vida monótona, sin color, aburrida, siempre haciendo lo mismo. Todo lo que haces se vuelve tan repetitivo que, sin darte cuenta, haces las cosas automáticamente, como un robot esclavizado a su programación. Debes hacer algo ya, actúa rápido, porque cuando menos te lo esperes, estarás completamente atado a ese estilo de vida. Te habrás encerrado en la cárcel que, con el paso de los años, fuiste formando sin darte cuenta. Sé que no quieres eso. Nadie lo quiere. Pero algunas personas, lamentablemente, las alcanzó el tiempo. Y ahora no pueden hacer nada. Tal vez esas personas vivan arrepentidas por no haber cambiado su rutina día a día. O tal vez, ni siquiera se han dado cuenta de que siguen viviendo su vida de hace 5, 10 o 20 años. O tal vez, no se han dado cuenta de que siguen viviendo su rutina día a día. Hoy te propongo cambiar. Cambiar tu rutina. Tus hábitos. Cambiar tú. Debes salir. Conocerte. Conocer lugares. Conocer gente. Probar cosas nuevas. Vivir nuevas experiencias. En síntesis, darle un giro de 180 grados a tu vida. Conocertes. Conocer. Lo mejor. Conocer Böyle. Conocer manus. Alejandro Me. Debes entender que la vida solo es una, no hay más Si quieres alcanzar tus metas deberás arriesgar bastantes cosas Y una de esas será tu rutina Deberás tomar decisiones diferentes Para poder obtener resultados diferentes Perderás cosas buenas para obtener cosas aún mejores Cuando logres hacer todo eso, cambiará todo tu entorno ¿Qué importa si la gente te critica? Ellos no importan Solo importarán las personas a las que tú quieras en tu vida Cuando estés en este punto Te darás cuenta de que tu vida de antes La hace los mandados a la que tienes ahora Te darás cuenta de que te sientes mejor que antes Y que el ambiente será mucho mejor En definición, serás feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!